Tienes que seguir avanzando. ¿Puedes llegar al tren? ¿Podrás hacerlo? Ahí viene. No puedo hablar. Ten cuidado, precioso mío. Vete por la sombra, eh. Ten cuidado. Un hombre atormentado. ¡Por una piedra! Una nueva nave. ¡Llena de hijos de p***! Dead Space 2. ¡Qué pasa, mamonas! ¿Cómo estáis guardas? ¿Qué pasa? Con cariño. TQM y tal. Eh... Pero... TQM... Al tonto de los golpes no le digo nada, eh. Me está haciendo una niña. No te lo vayas a mover, eh, Paquito. Cuidado, quédate ahí. Te haces un p***. Te haces una p***. Me arreglo ya hasta ahora. Mmm... Muy buenas. Dos subtítulos. ¿Me los he comido? Me los he comido, si querés. Con la tortilla... De patatas. Que he comido. No me lo he comido. Porque eso no sabía. A sus títulos. Es que no me toquen los huevos. Lecha mayonesa y arreglo. Dirás, ¿le echas mayonesa a la tortilla? Sí. ¿Qué te importa? Coño. Oye. Esto jodadín. Botella de licitón. ¿Dónde está? ¿De qué jodad? Es hora de que toque los cojones, ¿no? ahí yo te quito, ¿eh? ahí ya está nos tiras de la cadena porque no se puede oh, ¿qué pasa? ¿qué está ahí? aquí no se puede oigo aullidos y ruedas hasta hechasas ¿qué máquina? ¿él? espérate, coño, ¿no está? ¿eh? están paranoiados está un pelín está un pelín es que ve a Argos, ¿eh? y salgo por el sistema de ventilación por lo que no lo hagas no se pone en contacto con nadie que aparezca alguien me voy a liar a Toño y como yo me he liado reparto más con cura ¿me entiende o no me entiende? ¿qué Belén está? Belén Esteban, Esteban, el héroe y que me parecía mucho a la tía hecha de la tele yo qué eh no te fases relájate, Snorlax relájate yo te yo te yo te te toco la flauta uy, que mal ha sonado eso mira, ven te toco la propia flauta hay alguien por Snorlax salí quieto salí quieto bueno va a salir Argos si no ha salido yo ¿me he salido de ahí delto, mamones? se me han acabado las balas de la pista que tope la campana que tope la campana que tope la campana se me han acabado las balas de la pista ¿dónde vas? paralítico cerda le vas a comer todo el pirulo vale vale vale, no tengo cura 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 muero ahí, trae, te voy a hacer un potaje he dicho que me matabas de una hostia y me he matado de una hostia ni no 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 ni si es que no quise ir al tío si te vale no quise ir al tío si te vale porque era muy caro el autobús pero vamos a economizar las alas 19 y ahora va a haber que te voy a llevar con los pies ¿con? mira, pero hay de balitas ¡fummy! estamos bloqueados normal porque van a venir villas va a venir una bolsa aquí habla muy bon yo soy usted ¡enorlín! Enoli, guapetón Encima, encima Ha tocado el pie Enoli 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 Contra que no hay problema Dileme, menace Vamos 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 Enoli Mejor Ya está, eh. Ya está. Ya está, eh. Ya está. Ya está. Ya. Ya. Relajalo. Relajalo que no pasa nada. Ya está. Ya. Ya. ¿Quién? ¿El brito? Ya se han solucionado todo. Ya no pasa nada. Esta bomba se había enterado con una mierda. Parece, parece, vamos a tomar. ¡Sisurna! ¡Sisurna! Es un poquito y todo de punta. Tírame ya, ya. Ven aquí. Ven aquí, que me voy a hacer otro botaje. Pero ya la voy a hacer. Ahí, ahí. ¿La perdita? Ahí. Ahí ya está. Ya está, eh. Ya está. Ya está. Ahí está. ¿Hay más? Ya está, eh. Lo de más tanta opción. ¡Faño! Ahíеня. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esguida. No hay nada. ¡ militar nunca haches! Eh. Sl bartender. Está algo muy malo. Ya. Sí. Me cago en tu vida, me cago en tu vida. Me cago en tu vida. Me cago en tu vida. Esto hace un tumor. Éf Paint. No hay nada. Tiene aquí. Tiene aquí. Tiene que ir allá. ¿Ya? Ya está. La marjabalina. Ya no loerto. Te lo da igual, me la arras Otro, ¿otro Rorlass? Joder Eh, 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 tú tranquilo ¿Ya está? Una bala para ti ¿Ya está? ¿Se hubiera relajado? No te tengo ganas 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 No hay más fuerte Tanta hambre tenía ahí Me habéis comido los cuerpos No saltan nada ya, ¿no? Vamos a comer Este sí Este sí Este sí Este sí A ver Detonador Pues vale Lo tengo inmediato Pues vale Traje de seguridad Acá va a ponernos esto Que nos hace falta Pero no, gracias, no Tomen mis trajes ya No había bajado el micro Seguramente se me haya escuchado mal Y esas cositas Porque soy un poco de capullo Pero vamos, eso ya les dio vuestra Tengo trabajando de sitio ya, casi Uh 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 Mamá mío Dios bendito Estoy bueno en esas cosas Vale, ya está A ver Tenemos dos mil ¿Dos mil? ¿De qué? Pues yo qué sé Vamos a ver Vamos a vender esta mierda Y ya está Ya está Y ya está He comprado balas de la pipa Y no nos hace falta Nada más Si nos hace falta Pero no Pero no jodemos Vale Muy bien Es por si, ¿no? Vale Investigar a ver si Aquello no se va a abrir Investigar un poquito más ¿Eh? ¿Es lo que te digo? Si yo te digo lo que te digo Sé lo que estoy diciendo Y te estoy diciendo Que había, aquí había Más munición Y más miedo Estoy seguro Estoy, vamos Segurísimo perdido Y estoy seguro que me dejó algo ¿Por qué? Porque soy un capullo Qué bonita eras Vale Qué bien Qué bien Vamos por culo Y si pasamos Y si pasamos Nos va a partir el objeto Mira otro Ahí estamos Tenemos que gastar 3 balas, tío Ahora que lo pienso ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Está chiquito ya Mira, uno que no había visto ¡Hostia! Yo me cago en... Yo me cago en... Que no me he dado cuenta Voy a guardar Porque estoy seguro Que voy a morir Un huevo de veces Dale caña Vale Un consejo que me dieron En las habitaciones con nodos Utilizar un nodo Y... El consejo es Que suele salir a cuenta Utilizar dicho nodo para... En este juego por lo menos Sí Creo que en el uno no Pero... El consejo que me han dado Es que suele salir a cuenta Utilizar el nodo Para entrar a una habitación Yo decía No voy a gastar una mierda de nodo Por... Cuatro tontos que me van a dar Pero en este juego Sí Suele salir a cuenta Otra Como ya lo he utilizado Hace mucho tiempo No me mejoró nada No... Me salió Me salió Me salió Me salió Eh... Lo malo es que llevando un nodo O sea El consejo de siempre Llevar un nodo Por si te encuentras una habitación En ese plan Pero... Lo malo es que si llevas un nodo No puedes gastarlo Y... Y... O sea... Gastar un nodo La mejora de las cosas Suele salir bastante más lenta Pero bueno El DRI8 Por... Por subirme vida Pero hasta que me subo la vida Y los con su madre Pero tengo unos cuantos nodos más Cortadora de plasma Nooo... Recarga Enfermoso Vale, voy a... No voy a... Voy a hacer el tonto Quería subir un poco más la... Aplometralladora Esa... Toxeta Me ha azotado para allá Me ha azotado Hija de puta Aquí no hay... Me he dado cuenta Cuando había un friambre volando Y aquí hay una mierda Me da que esto va a ser jodido Es decir Me da que esto va a ser... Mingue de merengue Nada más que aquí Pues no vamos No jodas No jodas Que hay un error en el... Sistema de extinción de incendios Técnico de servicio ya está aquí Técnico de servicio ya está aquí Vale Vale La gracia es Que es la gracia La gracia es Que estoy al revés y no veo nada esa es la gracia tan graciosa a ver una gracia muy graciosa vi algo de hacha pero no me acuerdo que hacía reventar los bombones seguro que no no Dere-dere-dere-dere-dere-dere Tiene que ir. Vale, pero... ¿Eso cómo...? ¿Qué pasa? Dime tú qué ves. ... Que afecto! Espera. Espérate. Se me ha ocurrio una cosa. Es un poco rara, pero bueno... A ver, no. Voy a mirar esto, coño... caro caro claro, ahora sí me cago en... me cago un pelín en vuestra puñeta de madre puedo disparar pero... no creíste tanto eso, no seas tan quejica coño, muérete ya está, ya está relájate relaja la raja, maja que raja por ahí no se puede ir, no vamos por aquí munición porque estoy escaso de munición no jodas que tengo que traer una para esta... para esta mierda ya, ya estoy en ello de calle esa eres coño vámonos ábreme espérate, no jodas que no cabe, que no es de su medida daño cerebral, daño cerebral permanente no jodas bueno que ya había una dentro genius ahí está ya está la pila alcalina pues está para el ascensor ábreme payo ábreme coño me caes bastante mal me caes bastante mal está confirmado no no mete eso una pierna no 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 ábreme 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 porque donde apuntas con la mierda esta coño apunta la quinta mierda donde yo le estoy diciendo apunte coño te tenía que pisar igual igualmente coño lo que me sorprende es que se haya metido ahí sin sin tener pilas el ascensor pero bueno no para nada y no me voy a poner este arma voy a matar lo mismo que quiere que siga los pasos paso uno a arrastrarse al interior de la maquia oscura para que? cálmate no puede hacerte daño quiere que entre la maquia oscura Isaac no puedo ir ella está allí quién es ella? ostros 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 escúchame tienes que seguir avanzando puedes llegar al tren podrás hacerlo? ahí viene no puedo hablar a ver ten cuidado precioso mío vete por la sombra eh ten cuidado a mi mi niño que se vaya a perder o lo vayan a matar o algo no por favor no eso nunca eh eso nunca me cago en mi me cago en la hostia ya voy a matar un foco cojones otro nodo ¿ves? ya tenemos un nodo pues si tenemos que entrar en alguna habitación gracias 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 gracias